¡Hola amiguitos y amiguitas de la Vuelta al Mundo en Ochendo Papeles! ¿Quieren hacerse esta misteriosa caja fantasma? ¿Que por qué fantasma? Bueno, ahorita se van a enterar. ¿Qué necesitan para hacerla? Ahora, un cuadrado. De 20 por 20, preferiblemente en un color blanco, si quieren, o en el color que ustedes quieran. ¡Vámonos a hacer este proyecto ahora mismo! Hoy vamos a hacer una cosa chéverísima. Tengo esta hoja grande, pero tranquilos que también se puede hacer en pequeño. Lo que pasa es que es para que se vean bien los pasos. Bueno, y también para aprovechar este papelito que lo tenía ya guardado. Entonces, bueno, inicialmente un cuadrado. Si ustedes son habilidosos pequeños y son así, pues, más... ¿Qué les digo yo? Más necesitados de hacer la figura más grande, pues con una hoja más grandecita. Y bueno, vamos a empezar haciendo lo siguiente. Voy a ponerla por aquí porque fíjense que la memoria de la hoja está en este sentido. Está aquí enrolladita mucho. Estuvo mucho tiempo enrollada. Entonces, por eso trata de estar así. Voy a hacerle por aquí los ejes de simetría. ¡Órale! Usamos ya términos como muy sofisticados, pero bueno, para quienes no los conozcan, los ejes de simetría, pues, son en este caso sacar las diagonales, horizontal y vertical, o como algunos profes llaman, sacar el asterisco en la hojita. ¿Listo? Por si alguna vez les dicen eso, entonces ustedes ya saben que son términos iguales. Entonces, es chévere porque el término de ejes de simetría, pues, es un poco más geométrico, más matemático y, por supuesto, te hace quedar muy bien. Entonces, si alguna vez en una clase vas a explicar origami y quieres usar un término como ese, pues, lo puedes usar. Fíjate que yo estoy aquí uniendo las esquinas primero y ahora los lados para obtener horizontal y vertical. Todas en valle, por la misma cara, como hemos hecho hasta el momento. ¿Listo? Entonces, doblamos acá. Hay que tratar de que te quede lo más parejito posible. Recuerda que si la hojita está descuadrada, trata de que las diagonales te salgan a las esquinas. Muy bien, entonces, ahora que hemos doblado nuestra hoja, vamos a hacer lo siguiente. Después de tener nuestros ejes, llevamos las esquinas hacia el centro. Ese centro nos lo delimita todas las intersecciones de las líneas que hemos hecho. Entonces, mira, es muy fácil sacarlo acá. Fíjate que es un poco más fácil trabajar con una hojita más grande, pero bueno, como te dije, no es necesario que la hagas tan grande. Esto es para mayor claridad. Para los entendidos, ya que estamos usando términos hoy, se le llama a esto base blins. ¿Listo? Profe, ¿qué es un blins? ¿Es el apellido de alguien? No, blins es un plato, una comida ucraniana. Qué chévere, vamos aprendiendo más cosas. Lo que sí no sé es si es dulce o salada. Es un cuadrado, una masa cuadrada y se dobla así. ¿Qué te parece? Entonces, bueno, ya tenemos esto acá. Ahora vamos a darle la vuelta, fíjate bien, donde dejamos los triangulitos abajo y dejamos esta cara acá con estos ejes. Entonces, fíjate bien, vamos a volver, vaya estos dos ejes y montaña este que está acá en la mitad. Entonces, voy a hacer esto acá primero para cambiarles el sentido. Entonces, fíjate, horizontal, vertical. Y ahora, como tenemos esto acá casi marcado, simplemente lo seguimos, mira, lo hacemos así. Por si acaso te confunde, entonces, mira, podrías hacerlo de esta manera también. Doblas por la diagonal y metes las esquinas, mira, ¿sí ves? Y te va a quedar exactamente lo mismo. Y aquí tenemos una base preliminar como la que hemos tenido antes. Mira, aquí está abierto, aquí está cerrado, solo que acá hay unas capas para hacer más interesante esta caja fantasma. Ahorita van a ver cómo es la cosa. Entonces, tenemos acá estas esquinas a los lados, estoy dejando el lado abierto hacia ti. Y voy a doblar estas punticas, estas y estas, hacia el centro. Como acá hay dos puntas, solamente vamos a tomar la primera. Lado de abajo, no la doblas. Y haces que toque acá el centro. Puede quedarte descuadrado. Entonces, supongamos, bueno, ahorita te muestro un truquito, por si acaso lo necesitas, para saber dónde está el centro. Lo que pasa es que, pues ya como nosotros hemos hecho tanto origami, pues estamos hechos unos pilos en cuanto al razonamiento visoespacial. Pero de pronto puede que se nos fuerza o que necesitemos ayuda. Entonces, miren cómo lo haríamos por detrás. Aquí, pues ya tendríamos las líneas como guía. Pero supongamos que yo quiero hacerlo bien preciso. Entonces, agarro esta esquina, esta capita de acá, y la llevo hasta acá arriba. Y solo marco acá este punto. Fíjate que no estoy marcando toda la línea. Al hacer eso, esta intersección me muestra dónde está el centro. Y curiosamente, mira, nos quedó casi exacto en el otro lado que lo hicimos solo al ojo. Bueno, ustedes escogen cómo hacerlo, chicos. Y afirmamos, afilamos estos dos bordes. O afirmamos, bueno, como quieras llamarlo. Esta hojita está un poquito gruesa, entonces por eso me da un poquito de trabajo. Pero con papel normal está bien. Entonces, bueno, miren lo que hemos hecho ahora. Hemos doblado estas esquinas al centro. Vamos a desdoblar, tanto por delante como por detrás. Y ahora estas esquinas se van a hundir. Fíjate bien, voy a levantar esto acá y uso las líneas que ya tengo. Entonces, mira, simplemente introduzco. ¿Sí ves? Fue prácticamente seguir esas líneas que ya tenía. O si no, pues simplemente hundo acá, mira, sigues las líneas que ya tienes. Esta línea que está acá en el borde la vuelves valle. Las otras dos montañas y esto ya está quedando. Entonces vamos aquí con cuidado que no se nos hagan arruguitas. Y por detrás hacemos lo mismo. Hasta el momento estos pliegues son relativamente sencillos. Ahorita vamos a ver uno que es un pliegue así como raro, pero tranquilo que es solo cosa de que lo entiendas y ya te va a salir bien. Entonces, bueno, miren, ya nos ha quedado esto acá. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a abrir acá nuestra base así. Bueno, amiguitos, fíjense que tenemos acá estas esquinas al centro, entonces vamos a desdoblar una de ellas. Empecemos por esta. Ahora, fíjense bien, aquí nos ha quedado este rombito con estas diagonales y esta forma. Entonces, vamos a mantener esta forma de acá. Miren, se los volteo acá para que la vean. Esto lo vamos a mantener así. Lo segundo es que voy a empujar desde abajo esta línea. Miren, esta línea la voy a volver montaña y empiezo a cerrar acá. Para que el cierre quede bien chévere y bien seguro, tenemos que volver montaña esta línea que está aquí y vaya estas dos, miren. Cierro acá, empujo esto a este lado y fíjense cómo se va formando acá, esto como cucharita, y va cerrando acá encima, miren. Y nos queda un cierre bien chévere y le va dando forma a nuestro fantasmita que sale primero antes de la caja. Entonces, bueno, vamos a seguir ahora, miren. Esto se ve así más o menos. Voy a abrir la siguiente capa por acá o por acá, por donde quieras, voy a hacer esta. Y voy a hacer lo mismo, mira, empujo por debajo para convertir esta línea en montaña, empujo aquí. Trato de mantener esto, esta forma de acá, pinzando aquí un poquito. Y ahora, fíjate bien, después de hacer esto voy a volver montaña a esta línea y vaya estas dos. Cierro acá, empujo hacia ese lado y mira cómo cierra de chévere. Entonces, aquí le vamos ayudando para que nos dé la forma, pues bueno, yo la estoy sosteniendo aquí, pero tú te ayudas allá en tu casa, que es más fácil, mira. Que acá por lo que lo estoy poniendo levantado. Ahorita lo aseguramos, no se aparen. Vamos a continuar con esta otra y repetimos la misma lógica. Si se les abre un poquito, no se preocupen que ahorita la cerramos toda. Entonces, bueno, abrimos aquí, mantenemos esta forma, empujamos, miren, ya nos sale con cierto grado de automatismo. Aquí también no es porque el papel está grueso, en un papel delgadito se mantiene mucho mejor esta forma. Entonces, espérenme, les voy a agarrar acá porque me estoy pegando una complicada, pero a ustedes no les va a pasar esto. Entonces, miren, aquí cerramos, cerramos, cerramos. Está terca la hojita, miren, ya marcó acá la forma y ahora vamos con la última de ellas. Voy a hacer primero todo este movimiento y luego lo colapso acá. Por eso era necesario que lo tuviéramos aquí clarito. Pero, ¿qué cosa con este papel, caray? Está un poco complicado, pero bueno, chicos, miren, aquí ustedes se ayudan para cerrarlo mejor. Fíjense cómo va saliendo esto. Esto al final también va a parecer una flor. Bueno, ustedes escogen cuál de las formas les gusta más. Ahora voy a abrir aquí, marco este cuadrito y hacemos lo mismo, miren. Es conveniente, acá ustedes se dan cuenta, porque es conveniente usar un papel más delgadito. Bueno, este me queda grueso, pero lo chévere es que queda con mejor acabado. Miren, aquí se me corrió esto para que ustedes no les pasen. Aquí lo aseguro y aquí, miren ya cómo va saliendo esto. Y se van juntando las puntas. Lo único que me falta es darle un poquito de forma aquí abajo. Y se me dañó la sorpresa porque yo quería que saliera la caja acá. Pero bueno, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy dándole acá la forma a este cuadrito, por si también se pegaron esta complicada que yo me pegué aquí. Y ahora vamos a juntar las puntas acá al centro. Entonces, una vez esté esto aquí junto, vamos a marcar para que no se nos desbarate más como ha venido haciéndolo. Entonces, chévere, ustedes... ¡Ah, a ti te salió más rápido! ¡Ah, qué bueno! Mira que ustedes ya se están volviendo mejores que yo. ¡Qué chévere! Entonces, mira, esto va a parecer al principio un tulipán. Pero la idea inicial es que sea como un fantasmita. Mira, se parece a los fantasmas del viejo Pac-Man que jugaba yo cuando era más pequeño. Pero entonces, bueno, ¿cómo vamos a convertir este fantasma en una caja? Ah, bueno, si quieres, pues tú le pintas los ojos y ya estuvo. Pero entonces, esta fue una cosa, un descubrimiento simpático. Digamos, yo quería solamente enseñar este fantasma, pero fíjense lo que pasó. Al voltearlo por acá, que parece como una florecita, entonces se me ocurrió por qué no doblar estas esquinas para abajo. Entonces, miren, ahí ya va saliendo esta formita como la de una cajita. Pero la forma interesante viene posteriormente. Esperen todo esto acá para que no se me deforme ahorita cuando haga el otro paso, que es bien sorprendente. Si bien, miren, esto parece por sí solo que se empezara a abrir acá, miren. Como si fuera un módulo lunar. Entonces, lo que falta aquí es marcar las líneas que no estén. Miren, aquí está. Ah, no, no hay necesidad de marcar. Miren, solamente levantar. Y aquí sale nuestra caja fantasma. ¡Ja, ja! ¿Qué les parece? Y ahorita que estábamos tan embolatados, pero tan chévere. Pues bueno, miren, aquí le pueden arreglar las formitas que ustedes quieran. Y esto serviría como un centro de mesa con este papel tan bonito como para una fiesta. Y listo, amiguitos. Con esto, terminamos nuestra vuelta al mundo en 80 papeles de hoy. Pero no se preocupen, acá siempre les tenemos cosas muy divertidas. Entonces, no se despejen de Planetas 5 Kids y sigan aquí con nosotros. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!